La derrota de México dolió hoy mucho porque con esto la clasificación a octavos de final luce más complicada y el tri no pasaría de fase de grupos en Qatar, algo que no sucedía desde el Mundial de 1978. La realidad es que México no ha estado a la altura del Mundial y tras el partido, el entrenador de la selección de Argentina declaró algo que no a muchos les gustó y lo tomaron a burla, pues aseguró que hasta los mexicanos disfrutaron el gol de Messi. Hasta los aficionados mexicanos disfrutan verlo jugar, hasta cuando les anota un gol. Todos lo disfrutamos. Un partido terriblemente difícil contra un gran rival. Y más por cómo veníamos, estoy orgulloso. Aunque no haya sido a manera de burla el comentario, algunos seguidores mexicanos por supuesto que no les gustó esta declaración, aunque algunos otros admitieron que es un placer ver jugar a uno de los mejores del mundo, a pesar de que gracias a su gol, el partido se le vino a Bajo México. ¿Ustedes qué opinan tienen gambeteros? México se puede quedar solo. Así como lo escuchan gambeteros tras la derrota en contra de Argentina, algunos aficionados mexicanos que se encuentran en Qatar, de plano parece están tan decepcionados que ya no quieren seguir por allá. Tanto en redes sociales como en las calles, hay aficionados ofreciendo las noches de hospedaje que les restan, así como sus boletos para el partido contra Arabia Saudita. De plano para muchos, no hay fe de que México pueda avanzar. Pero donde de plano la afición mexicana estalló fue cuando vieron una fotografía de Gerardo Martino junto a Lionel Escalón y Luis Sonrientes. Esto después de la derrota de México contra Argentina, lo que ha sido catalogado por muchos como una traición de parte del entrenador del tri. No es la primera vez que la afición se queja por la cercanía de Gerardo Martino con el entrenador de Argentina, pues ya en el pasado y previo al Mundial, ambos entrenadores fueron captados hablando en Argentina, algo que para muchos fue bastante sospechoso. Y después de haber perdido este partido con la alineación y planteamiento que ayer hizo México, para muchos no queda duda de que se trató de una traición de parte de Gerardo Martino al tri. Pero más allá de eso, campeteros, la verdad es que el entrenador puede tener amistad con Lionel Escalón y sin problema alguno. ¿Molestan estas actitudes? Por supuesto, pero la rivalidad está en la cancha y tampoco queremos que el Tata esté llorando después de la derrota. No es un hecho, pero más allá de lo que pueda o no ser Martino con la selección, la verdad es que el tri no tiene para más. Quien pudo haber jugado su último partido con la selección fue Andrés Guardado. Tras salir lesionado del partido de ayer, Guardado no jugará contra Arabia, ya que será baja por 10 días y en caso de que México se quede en la fase de grupos, el principito podría haber jugado su último partido con el tri, pues hay que recordar que él mismo mencionó que después del Mundial no jugaría más con la selección. El Mundial de Fútbol sigue dando muchas sorpresas. Costa Rica venció 1-0 Japón, convirtiéndose así en el primer equipo de la CONCACAF en conseguir una victoria en este Mundial. Más tarde otra sorpresa se dio, pues Marruecos le pegó a Bélgica en un partido donde todos pensaban el equipo belga conseguiría su clasificación a la siguiente ronda. Fue todo lo contrario y Marruecos se llevó la victoria por un marcador de 2-0, lo que aprieta mucho el grupo F. Y el segundo equipo de la CONCACAF en anotar un gol en este Mundial fue Canadá, quien empezó ganando muy temprano en el partido en contra de Croacia, pero que al final terminaron siendo goleados por un marcador de 4-1 final, resultado con el cual están eliminados. La jornada la cerró el partido más atractivo de hoy, que fue España en contra de Alemania, en un encuentro muy bien jugado por ambos equipos en el cual el empate un gol, resultado que deja al grupo bastante cerrado, pues España llegó a 4 puntos, Costa Rica y Japón con 3 y Alemania con 1.